Familia, muy buenos días. ¿Qué tal? Nos vamos a dejar a Nora... Se ha levantado hoy. Nos vamos a dejar a Nora a la guardería. Le voy a cambiar de jersey porque se lo acaba de poner limpio y se ha manchado. ¿Qué pasa? ¿Quien se ha dado a la familia? ¿Este? Escúchame, termínate la leche. Nada, la termino de alistar, me preparo esto y me voy. ¿Dónde voy primero? Espera, porque voy a tirar la cámara de todo. Y yo hoy... Yo hoy no me he levantado con paciencia, ¿eh? No sé. ¿Sabes esos días que yo también he dormido mal? Ven. Ven, que me ha hecho hacerle un vaso de leche. Cuidado. Me ha hecho hacerle un batido de los míos. Toma. ¿No quieres más? ¡Mmm! ¡Está bueno! Chocolate naranja, qué bueno. Ven, no quieres más. Le voy a cambiar la camiseta. Ven. ¿Por qué? Familia, queda con mi amiga, la que me hizo las uñas, ¿os acordáis? Mirad. Que me la hizo como de... Bueno, lo necesitaba porque estaba haciendo un curso. Ya tiene el título, pero va haciendo otros cursos, ¿vale? De diseño. Y entonces me quedé con ella y me las hizo, ¿os acordáis? ¿No? Pues ahora me las voy a quitar, ¿vale? Y le dije, ¿por qué te la va a quitar? Bueno, Mati. ¿Por qué me se la va a quitar a Mati? Pues porque yo sé en el fondo... Bueno, así no. Que no es lo correcto islámicamente, ¿sabes? Esto es otro tema a debatir que no lo... Tampoco voy a entrar mucho al detalle. Yo ya sabía que no os permitido, ¿vale? Pero bueno, nadie es perfecto. Entonces, corregir es de sabios y equivocarse también es parte de la vida. Y nada, me las voy a quitar. Esta, como podéis ver, en realidad está quitada porque me saltó un poco y empecé yo así a quitar, a quitar y ya está. Así que me he quedado con ella y hacemos dos por uno. Quedo con ella, me las va a quitar y me acompaña. Bueno, me acompaña, no, nos vamos las dos juntas a andar. A ver, ven. Espera. Me he puesto un vaquero a Nora que se lo veo súper justo. Es que ha pegado un tirón esta niña. ¿Qué, me lo bebo yo? Queda un culín, se me vio la mitad. Mira, se sale. Mmm, qué bueno. ¿Se sale? Hoy no trabajo, familia, tengo descanso. Así que vamos a aprovechar aquí a hacer cositas. Tengo que... Tengo que grabar la ropa porque tengo el cajón de Nora vacío. A ver, claro, es que he apartado los chándal, los jerseys así de invierno. Ya me he apartado, pero ya he quedado el cajón vacío. Ella tiene legis y camisetas, pero el legis no hay ninguno en el cajón. Y lo que tengo que hacer ya, la ropa de verano, que tengo pantalones del año pasado, que yo creo que lo puedo aprovechar, se los tengo que probar. Y eso lo haremos esta tarde. Y tengo que organizar la ropita de verano porque ya hace calor, familia. Y buenos días. ¿Comenzamos el día? ¿Sí? ¿Y vamos al cole? ¿No? Ya la guardería, que ya mismo acaban. Quedan días para que acabe. Y ya luego será un nuevo curso, será el colegio. Será fe, tres, ya, ya va a la escuela, ya. En septiembre, ese día quiere ir a la escuela. También lo comenzamos en el día. Y... ¡Let's go! Y adiós, comenzamos nuestro día. Bye, bye. Cuidado, ¿eh? Quiere ir sola a ella primero. ¿Qué te llevas al jole? A ver. ¿Eso es mi familia? Se lleva la pepa pi, ¿no? Y el otro, que le falta una oreja. Falta una oreja. Una oreja. Toma. Y luego... ¿Qué? Mira, está escondida esto, mira. Sí, venga, vamos. No está escondida, se ha roto. Ya estamos de camino. Madre mía, Nora, tío. Ha entrado a la clase. ¿Qué pasa? Que no la dejo a las nueve puntos. Son las nueve, diez, nueve y cuarto. Y la prácticamente... Prácticamente ya están todos allí. ¿Qué pasa? Cuando entra mi Nora, todos se tiran encima de abrazarla. Y eso la agobia muchísimo, tío. Luego me estaba despidiendo yo. Y hay un niño, es un poquito más bruto. Y ha cerrado la puerta y mi hija no quería. Y la pillé a los dedos. Dios mío, jolín, tío. Digo, tan temprano. Y tiene que estar llorando mi hija. Me da una rabia, tío. Pero bueno, la maestra la ha cogido un brazo, la ha abrazado. Le va a lavar la manita. No se ha hecho nada, ¿eh? Pero jolín, tío, qué impotencia. Mirad los juguetes de Nora. Me los da ella en la puerta y ya me dice, toma mamá. Y ahora tengo que ir yo con los muñequitos con el camino. No, me los voy a poner en la riñonera. Mirad qué paz. Mirad qué florecío. Qué flores más bonitas tenemos por aquí. Y qué silencio. Pues nada, ya estoy cerca de casa de mi amiga. La verdad que vivo súper cerca. Cruzo en la calle y ya estoy en el siguiente barrio. Estamos muy cerquita. Me va a quitar el enmalte. Ya verás cuando me vea la uña esta que me la he quitado yo. Mira qué bestia. Ahora me pasará la lima, creo yo, ¿no? No, la lima no. El torno ese, ¿no? Y a ver si se anima y nos vamos a andar las dos juntas. Bueno, a ver si me animo yo, ¿eh? Porque hoy me ha costado levantarme, ¿eh? Sí, ¿eh? Tenía perezota. Y aprieta la calor, ¿eh? Con lo tempranito que es. Familia, mirad. Ya estamos en la marcha. Estamos haciendo horita, horita y media de caminata. Pero no voy sola. Voy con mi amiga que, por supuesto, se está apartando. No quiere que la grave. Ya me ha retirado lo que es todo lo que es la semipermanente. Y como quedamos así, que ella se unía a la caminata, pues se viene. Y más bien nos vamos a aprovechar y nos vamos a ir juntitas. Familia, mirad qué calama bonita tenemos aquí. Mi amiga me ha hecho el lío. Me ha hecho el lío. Hemos dado la vuelta. Yo pensaba ya que subíamos para nuestro barrio. Bueno, ya para subir yo, para el mío, pero juntas para arriba. Y dice, no, no, no. Si todavía no hemos terminado de andar. Espérate que tenemos que ir hasta la otra punta. Vamos a la otra punta que es casi el siguiente. Pueblo, nena, ¿eh? Digo, nena, que yo no camino tanto. Y dice, no, no, no. Ya que caminamos, caminamos. O sea, Ana me va a llevar a la otra punta de la ciudad y luego tenemos que volver porque yo por aquí nunca vengo, familia. Pero bueno, vamos en buena compañía. Y la verdad que, mira, podemos seguir así andando hasta Barcelona, ¿no? Hemos hecho una paradita. Por aquí nunca vengo, ¿eh? Siempre voy por el otro lado. Madre mía, no me queda nada para volver a casa. La voy a matar a esta. Ya no quedo más con ella. Y ahí hay una pequeña calita. Que de hecho veo que hay gente, ¿eh? Pero súper chiquitita, ¿eh? Aquí. Pero mirad. Qué ganas de playica, de verdad, ¿eh? Pues nada, ahora vamos a dejar ya la zona esta del mar. Y nos metemos por la ciudad. Para irnos, pues bueno, mi casa está por ahí abajo. Está, no, por culo, familia. Pero bueno, como vamos hablando, se va pasando bien. Ya estamos en casa. Mirad, me he parado en la carnicería. He comprado pinchitos de pollo. Que están buenísimos. Y pechuga de pollo. Son las 12 del mediodía. He salido de mi casa como que a las 9. O sea, he batido el récord de los récord. ¿Por qué? Porque mi amiga me ha liado. He hecho 14.800 pasos. O sea, he hecho 10 kilómetros, si no me equivoco. Sí, porque lo he mirado en la aplicación. No sé si aquí me lo pone. Bueno, que estoy agotada, familia. Que es que no puedo con mi vida. Estoy agotada. Yo no estoy acostumbrada a hacer este largo trayecto. Pero se me ha hecho a menos porque como hemos ido hablando de todo. Y lo que no nos salía, no lo hemos inventado. Me ha ido súper bien. Pero ahora vengo agotada. Agotada, que voy a beber agua fresquita. Y me voy a hacer una media mañana. Porque claro, desde las 8 y media que yo he desayunado ya tengo hambre. Y me voy a sacar del congelador que tengo minis integrares de esos del Mercadona. Y me lo voy a hacer con queso, con pan con tomate. Porque estoy desmayada. Y no sé, mucha agua, mucha agua. Mucha hidratación. Nada, que he llegado cansadísima. Voy a comer primero algo. Luego me voy a duchar. Organización de comida. Madre mía esas silas. Organización de comida va a ser ensalada y cositas a la plancha. Porque como Nora está en la guardería. Y con las calores estas, paso ni de hacer olla, ni de hacer tofado, ni de hacer lenteja. Familia, pero dice cositas fresquitas y cosas rápidas. Así que nada, voy a comer algo. Pero venga, en 3, 2, 1, ya tengo hambre. Bueno, mira, estamos en el dormitorio de Nora. Ahora voy a hacer su camita. Aquí es donde duerme ella. La cuna que la tengo aquí. Mirad, qué desastre hay aquí. Una maleta nueva que compró Ismael. Dentro hay otra pequeñita nueva. La cuna que ya tengo ubicación. Esto también lo hemos comprado. Ya tengo ubicación para la cuna. Ya tenemos dueña. La vamos a regalar. Tienen que venir a buscarla. Mirad, el cajón de Nora. Lo que os explicaba esta mañana. Este es el cajón de Nora. Así está. Que está vacío. He quitado los chándal y la sudadera y me he quedado pelada. Me he quedado con los vaqueros. Que estos son los que está aprovechando ahora. Porque todavía se los puede poner. Pero ya mismo nada. Esto es un pedo tejano que me han dado. Pero yo creo que esto ya hace calor. Bueno, esto lo ordeno. Nada, tiene este chándal finito. Camisetas de tirante. Que esto ya no se lo pongo. Ya le pongo directamente las de manga corta. Que estas son las que le compré. Esta es reciclada del año pasado. Esta también es reciclada del año pasado. Esta es una que le compré en el pueblo de Meli. En Calanda. En Caspe. En la Adidas. Que me salió por 5 euros. Y el año pasado no la usó. No se la... No la usó. Sí, el año pasado no se la pudo poner porque le venía muy grande. Ahora este año ya le queda genial. Y estas son las nuevas que le compré en el Primark. ¿Ves? 4 o 5 años. ¿Ves? Esta, esta, esta y esta no sé quién me la ha dado. Me la han regalado pero es nueva. Vale. Tampoco tiene muchas. Bueno, la que llevaba hoy. La que se ha manchado esta mañana. También son nuevas. Y alguna más que tengo para lavar. Que ahora voy a poner lavadoras. Pero bueno, yo creo que de camisetas. Yo creo que sí que vamos tirando ya. Sí, porque también le compraré vestiditos. ¿Sabéis? Esta, por ejemplo, es una blusita. Creo que se la regaló Ilenia. Pues si os muestro. Para matarme. Con etiqueta. Pero esto no creo yo ya que se lo ponga. Es finito, ¿eh? Y lo veo grande, ¿eh? Yo creo que todavía le va bien. Uh, 98 centímetros. ¿Qué va? Esto lo tengo que apartar. Está nuevo. Y es súper bonita, ¿eh? Se me ha pasado el ponérsela. Qué mal. Esta también la voy a apartar. Porque es manga larga. Porque ahora ya 98. Esta también es pequeña. Porque ya no se lo pongo. Entonces, ¿qué pasa? Que mirad cómo queda. Ah, esto es un chándal finito. Pero yo creo que hasta los tejanos ya voy a apartar, ¿eh? Digo de que tiene del año pasado. Mirad todo lo que tiene aquí. Todo esto son pantalones cortos. Mirad, del año pasado. Mirad, ¿veis? ¿Sabes qué pasa? Que yo como a Nora le cojo más grande. Esto se lo tengo que probar. Porque si miramos la talla, es su talla. Tres, cuatro. Lo único que yo el año pasado le apretaba la cinturita. Con la cintura está ajustable. Pues ahora este año imagino que también le vendrán. Yo creo que sí. Se os tengo que probar. Y sin ajustar. Pues de estos tiene unos cuantos, ¿eh? Y mirad, este. Mirad, ¿ves? Otro. Yo creo que esto sí que le viene. El año pasado le venía más larguito. Pues a lo mejor este año le vendrá más corto, ¿no? Yo se lo voy a probar. Este sí que lo veo pequeñito. De cintura. Doce. De doce a dieciocho meses. De doce a dieciocho. Y este mi hija lo llevaba el año pasado. Por eso digo que... Mirad, ¿ves? Estos así son del primar. Yo creo que estos también los puedo aprovechar. Tres, cuatro. O sea, que yo creo que Nora pantalones no va a necesitar. Mirad todos los que tengo. Este es un peto tejano. Corto. Que se lo compré el año pasado y apenas lo ha usado. Esto es reciclado. No sé quién me lo dio. Este sí. Dos, tres. Este es dos, tres. Pero calza grande. No sé de dónde es este. Luego está esta faldita. Que también reciclado. No sé quién me la dio. ¿Ves? Tejanos. Tres, cuatro. Ciento, cuatro. Tengo curiosidad ahora. Y bueno, aquí ropa varia. Los bañadores. Esto es lo que yo aparté. Que digo, yo creo que esto sí que lo puedo aprovechar. Mirad, vestiditos. ¿Veis? Aquí también tengo vestiditos. Que el año pasado le venían muy largos. Y yo creo que este año sí. Bueno, y poco más. Esto es un pijama. De manga corta. Y aquí, ¿qué más hay? Ah, mira. Dos petos. Ah, mira. Otro pantalón. ¿Ves? Ay, me acuerdo de este. ¿Qué talla es? Ciento, cuatro. Pues tres, cuatro. Veis, yo esto se lo tenía apretado. Se los tengo que probar. Esta tarde lo voy a dejar por aquí. Y esta tarde se lo pruebo todo. Y yo creo que ya voy ahí. Le voy a poner ya vaquerito corto. Esta mañana cuando hemos salido, dice, mamá, tengo frío. Yo, ¿qué habla? Tiene frío. Mira este, qué bonito también. Este es chulo, ¿eh? Este no sé si le vendrá pequeño. Noventa y dos. Pero esto se lo tengo que probar. ¿Y aquí qué tiene? ¿Ves? Esto es todo del invierno que se lo ha apartado ya. Que esto... Esto es de mi madre. Que si no lo aprovecho, pues nada. Cuando llegue el invierno lo doy. Esto ya son muñecos. Y muñecos. Pues nada, familia. Así está lo que es la ropa de Nora. Le voy a hacer la camita. Le he dado un golpe a algo. Aquí. Sí, le he dado el teléfono de Nora. Pues nada, familia. Vamos a recoger aquí en casita. Ya me he duchado. Estoy muy súper fresquita. Muy... Mira, con esta camiseta de sandías del primar. Unos leggies de mi hermana reciclados. Y nada. Vamos a hacer cositas en casa. Familia, me estoy vistiendo. Me voy a... Qué luz más mala, ¿no? Mira la diferencia, ¿eh? Mira qué diferencia con la luz. Mira, me he duchado y he dejado la toalla ahí colgada. El inman siempre me dice, llévatela fuera. Porque ahora con el buen día que hace, si está húmeda, se seca enseguida. Me voy al Mercadona, familia. Sí, porque ya hemos comido, ¿eh? Son las tres, creo. Tres y media. Me voy al Mercadona porque iba a ir luego con Nora, pero se me va a hacer imposible. La verdad que estoy alargando mucho esta compra. Es que me da miedo. A ver, es broma, ¿eh? Miedo en el sentido de que me faltan cositas. Y yo cuando voy ahí, me super mega relajo. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a poner estos pantones blancos, elásticos. ¿Qué pasa? Que yo me encanta el Mercadona, familia. Y me relaja muchísimo. Y prefiero ir sola. Sola, sola. Mira. Esto es una talla... Esto me va en grande ya, ¿eh? Bueno, ¿qué talla china, nenas? Esto es L o XL. Son talla china. Me lo compré en el mercadillo. Por ocho euritos o así. Son... Son súper elásticos. Mira, ¿eh? Y son muy cómodos y fresquitos, ¿eh? Ahora. Así que me pongo esto. Y a mí mismo saco las sandalias. Bueno, yo veo a la gente ya con sandalias, ¿eh? De hecho, mi amiga iba en pantalón corto ya. Y yo dudando si mi hija la llevo en pantalón corto a colegio. Es que yo... No sé. Cada uno, ¿no? Yo qué sé. Yo noto que todavía en pantalón corto no hace la suficientemente calor como por ahí en pantalón calo. Y vas a la playa a caminar y la gente está ahí en bañador, tomando el sol y bañándose. ¿Sabes? Pero bueno, claro, están tomando el sol. No sé, que yo... Mira, yo ahora mismo me están entrando escalofríos. ¿No? Bueno, yo sí, ¿eh? Yo mi camisa. Estas son del año pasado. No sé si os acordáis. Tengo un montón. Y las tengo que... Aunque yo haya perdido peso. Que eran grandes. Pero soy muy cómoda, ¿vale? Y es súper mega larga. Me encanta. ¿Veis? Esta es por aquí así. Tiene un botoncito. Que lo puedes recoger así. Y si no, queda así. Pero a mí me gusta así ya. Y ya está. Me he puesto el pañuelo este. Y poco más. Madre mía. Catorce mil novecientos pasos, ¿eh? Mira, tengo la otra correa. Esta. Tengo dos relojes. Esta es la correa que me llegó. Que es súper chula. Mira, ¿ves? Así la ajusto. ¿Ves? Y la pongo así. Mira qué bonita. Y para trabajar me pongo esta. Bueno, aunque ayer fui a trabajar. Y no me la puse. ¿Sabéis por qué? Porque esta correa, ¿veis? Va así. Con el clip este. Va con esto. ¿Qué pasa? Que trabajando. Porque miro para allí. Si la cámara está ahí. Trabajando se me desabrocha cada dos por tres. Digo, al final la voy a perder. Y ayer ya no me la llevé. Así que nada. Bueno, pues eso. Me voy a terminar de arreglar. Y me voy a comprar. Cuando vuelva os enseño las cositas que he comprado. Es que normalmente grabo, creo que al revés, ¿no? Bueno, ¿qué más da? Pues ahora vuelvo. Cambio de ubicación. Veo nubes por allí. Bueno, ya he sacado también los calcitines de verano. Estos tobilleros. Bueno, tobilleros. Vamos. Son súper cómodos estos, ¿eh? Mirad, me encantan. Estos no sé si son del primar. Tanto que se me tenéis mago en mi pie. No os acordáis. Pues así que nada. Me pongo las pambas. Estas que las saco una de provecho, familia. Es que me encantan. De brillo y brillo. Tengo calzado también de veránico. Las que son como converse, ¿os acordáis? Tengo unas cuantas colores. Las tengo que sacar también. Y tengo sandalias. Bueno, nos vamos a darme cabona. Tengo mucha cana. Sería vinagre de manzana balsámico. Que era como este, pero verde. Y yo creo que lo han retirado. Mirad, ¿sabéis por qué digo que lo han retirado? Porque en la aplicación tampoco está. Vale, yo tengo este en casa. El que yo compro balsámico manzana no hay. Así que no me llevo ninguno. Y seguiré gastando este. No veas, estoy mirando el aceite. Madre mía, madre mía. Qué preciosa gorda. ¿Y cuándo se valía? ¿No? ¿25 céntimos? Yo es que este, como no lo consumo, paso. Pues nada, vamos a seguir. Me estoy dirigiendo por lo que tengo en la lista, familia. Luego lo enseño, ¿eh? Estoy en la sección de perfumería. Tenéis las monogotas estas. Huelen súper bien. Mira, esta de coco, de vainilla. De coco, vainilla. Esta de manzana. Y esta de lavanda. Todas huelen súper bien. Podéis ir perfumadas cada día con un olor diferente. Una fragancia diferente por 4 euros. Las he probado todas. Me encantan. Pero yo tengo colonias. Así que nada. Vamos a seguir, familia, comprando. Espera, espera. No, si es que... Mira, me he llevado esta bolsa y al final no hace falta. Eso es que no me he gastado mucho, ¿eh? Ay, perdona, cariño. ¿Te da un golpe? Mamá. Ay. Si verás cómo viene corriendo para mí. ¿Y? Mamá. Ay, te mamá. ¿Sacamos la compra? Sí. Venga, va. ¿Me ayudas? Sí. Vale, y la enseñamos. Mira cómo será más choltete. No sé si está choltete. ¿Se ha ido a lavar? Ah. Es que me ha llamado a mensajería. Ahí está. Me han llegado paquetes. Cuidado, cuidado. A la mesa no. Bueno, pan de molde integral, 100%. ¡Guau! Esto que le encantan ahora. ¿Qué es esto? Las patatas. Las patatas. Nachos. Espera, me han dado. ¿El qué? Con plata. Ah, vale. Yo quiero ese. Ahora, los nachos que le encantan. No nos muen la mesa. Copos de avena, por aquí. ¿Esto qué es? ¿Te da uno? No he comprado, ¿eh? Porque la tía yis me deshace. Esto, para llevarlas al bolso. Son las toallitas de cara y mando, para los niños. ¡Qué chulo! ¿Te gusta? Y huelen súper bien. Y también de precio, ¿eh? Aquí tengo la dolorosa. ¿Quieres abrirlo ya? Uh, qué bueno. ¿Te pongo unos poquitos en una caja? Masa de pizza, familia. Yo compro la masa así, fresca. Y ponemos solo el ingrediente. Ya no compro pizza hecha. No, porque van vacías. Y me gusta hacerla a mí. O sea, el balí de este normal. Siempre cojo este. Porque me gusta. No sé, es transpirable. Huele súper bien. Me gusta. Macarrones. Como yo también como macarrones. Pues mira, los he cogido integral. De este. Que va medio kilito, ¿no? Sí. Pipas. He cogido dos paquetes de pipas. Por aquí, aguasal. Me he cogido la vela. De chai. Aunque todavía me quedan pequeñitas. La luz va y viene, ¿no? Mira, aquí me gusta más. Aunque todavía quedan las chiquititas. Te voy a decir que las pequeñitas. Tienen el olor más intenso. Esta es más suave. Pero esta huele. Cuando tú la tienes encendida. Huele súper bien. Me encantan las de chai. Me encantan. Sé que las han sacado en micado, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, en micado. Lo compro en el mercado. En el Bonaria. Que es muchísimo más barato. Semillas de chía. Que me las ha añado. Al yogur. Esto es un contenido alto de fibra. Y omega 3. Arroz redondo. Fideíto de este mediano. Por si hago una fideua. Macarrones. Nada. He cogido este de medio kilo. Macarrones. No. Espagueti. Mozzarella. He cogido dos. ¿Vale? Una mejor la congelo. Chocolate. He cogido este. Palaban también. O para la Nora. Está muy barático este blanco. He cogido este body meal. Que lo compré la última vez. Y me encanta. Lo usamos para todos. Es para piel atópica. Nutre. Y calma. La verdad que esta va súper bien. He cogido donetes. Para Nora. Que esto es guarrería. Esto no tenía que haber cogido. Porque mira. Ya me he tendido un yogur con su plátano. Pero no sé. Lo voy a poner en la nevera. Y a lo mejor. No son todo para ella. A lo mejor ella le doy uno. El Adam también. A lo mejor el Ismael. Me voy a coger el bizcocho ese grande redondo. Pero está. No había. Estaba el de chocolate y ese no. Entonces he cogido. No he cogido ninguno. Me ha dicho mañana estará. Dice mañana habrá. Digo. Sí, mañana. No pienso ir. Pate de atún. A Nora le encantan los bocadillitos de pate de atún. Cóctel natural. Siempre cojo almendras por un lado. Almendras natural crudas por un lado. Y nueces por otro lado. Y digo. Oye. He visto este. Que tiene anacardos y todo. Tiene nueces. Anacardos. Y almendras. Avillana no hay. Bueno. Aquí lo pondrá. ¿No? Pues ya podría llevar. Porque es caro. Nueces, almendras y anacardos. Pues no. No hay. No hay garbantos. Si puede decir. Mirad. He cogido granola esta vez. Baja en azúcares. Para añadírmelo al yogur. Os dije que compraba. El arroz inflado de chocolate. Del Bonaria. Pero bueno. Como ahora estaba en Mercadona. Pues he cogido este. También lo he visto bien de precio. Y los valores nutricionales. Son súper buenos. Vale. El combinado este. Este es para las ensaladas. Sabéis que antiguamente era en un bote. Porque yo. Conservo el bote. Entonces lo relleno. Esto está buenísimo. Las ensaladas. Pero por poquita cantidad. Queso fresco. Natural. Hay natural. Queso fresco. Pero 0%. Este no me puede faltar. En las ensaladas. Galletas. Estos son guarrerías. Varias. Porque de vez en cuando. Oye. Todo con moderación. No para mí. Para el resto de la familia. Yo nada. Fuera. Caca. Hélice. Hélice. Pues ahora ya viene el tiempo de las ensaladas. Familia. Encima son súper económicas. Esta es una ensalada. Grande. Para un par de días. Y todos a comer ensalada de pasta. Pimientos de estos del piquillo. En tiras. Que lo añado también a las ensaladas. Está súper bueno. Ahora me estoy todo el rato aquí agachando. Es que cada vez está más lejos. Bolsas de basura. Estas de saco. Porque yo el cubo de basura que tengo. Es el grande. El del Ikea. El blanco. Entonces usamos esta. Que es de 50 litros. Yo no podría volver ahora. Al cubo tradicional pequeñito. Es que se me queda pequeño. Aparte yo reciclo. Pongo el plástico por un lado. Y pongo el cartón por otro. El cartón y el papel. Y el plástico. Latas. Todo eso lo reciclo. ¿Qué más tengo por aquí? Un bote de mayonesa. Aunque tengo uno. Que lo compré. No sé si os acordáis. Cuando entré en Mercado. En el restaurante. Pero bueno. Esto lo pondré ahí la despensa. Chocolate por ciento. 85 por ciento cacao. Este lo consumimos todos. Incluso Nora. En el yogur así. A trocitos. Y este es el más sanote. También contiene azúcar. Pero no contiene. Ni más cantidad de azúcar. Que puede ser un chocolate con leche. O un chocolate negro. Estos están súper bien. Contra más alto. El porcentaje. Más sanote. Más cacao puro. Más fuerte. Yo con este ya me acostumbraba. ¿Qué más? Mira. Voy a sacar un par de cositas aquí. Porque si no me deja las lumbares. Maíz. Hacía mucho que no consumía maíz. Así que yo lo compro este. Pequeñito. Una vez me recomendasteis congelado. Congelado. No me acuerdo de sacarlo. Y se me seca. No sé. Yo esto lo veo súper práctico. Son latas pequeñitas. Que yo lo abro y tengo para dos o tres veces. Una vez abierto de la lata. Lo pongo en un tupper. De plástico. Porque si no se estropea enseguida. ¿Qué? Ese polo. El papa. Desodorante. Mirad. He cogido este. El floral. Yo lo voy cambiando. Ahora me apetece este. No lo iba a coger familia. Pero lo he vuelto a coger. He finalizado lo que me quedaba. ¿Sabéis que ahora no le pongo suavizante a la lavadora? ¿Sabéis que le pongo? Es que no lo he dicho. A la lavadora le pongo ahora un tapón de perfumador y un tapón de desinfectante. El del Mercadona. El bote ese desinfectante. Pues le añado uno y uno. Y la ropa huele súper mega bien. Ni suavizante ni nada. ¿Qué más por aquí? He cogido el café. Iba a coger el pequeño porque me dura un montón. Pero digo, mira, cojo el grande que me cabe en el bote entero de Herbalife. Ya sabéis que reciclo los botes de Herbalife. Y tengo uno que pone café. Y mira, me cabe entero. Este es de medio. Y la verdad que sale bien de precio. Salía más barato que comprando dos pequeños. Vale, ahora estos son ya yogures. Ah, vale. El atún al natural que está por aquí. Yogures. He cogido mis preferidos. Este, el pudding. Que esto está súper mega delicioso. Eventualmente, como merienda o así. Y el de natilla. Que le meto ahí canela abundante. Me encanta la canela. Vale. ¿Y qué más? Ah, yogures estos. Esto está aquí. Para toda la familia. Caballo grande. Ande no ande. Aquí van 16 yogures. Esto está súper mega bien. Porque te vienen de fresa, de plátano, frambuesa, coco, limón, vainilla y de galleta. Está súper bien. Y esto es para todos. Ya está, familia. ¿Cuánto es la dolorosa? Ah, me la he guardado aquí, ¿verdad? Yo creo que está bien, ¿eh? He ido más bien lo que necesitaba, ¿eh? 65 euros con 82. Creo que está súper bien. Familia, aunque parezca raro, voy a dejar aquí el vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo, si Dios quiere. Y como siempre dice, ser felices. El vlog de hoy es mitad vlog y mitad compra. Pero bueno, un poquito de todo. Ser felices, familia. Ahora voy a dedicarme un ratito con Nora. Adiós, hasta el próximo vídeo.